Viernes 7 de enero, Blue Bar, Olga Subarri en vivo, la banda rafaelina participante del disco Magic Cover de la 100 y MQC Radio, vuelve con un show único, presentando su primer EP, Inflado Trailer, junto a nuevos temas. El rock bioquímico, vuelve para alterar tu ADN. Viernes 7 de enero, 21 horas, Blue Bar, Constitución, Esquina Belgrano, Olga Subarri en vivo, entradas anticipadas en Marcucci Música y Chivas Body Art, a tan solo 5 pesos. Entrada más disco, 10 pesos.